En Cero X3 nos encanta apoyar el talento regional, sobre todo si son jóvenes emprendedores. Me encuentro junto a Diego Castro, él es escritor de un libro de poesía y también eres ibaguereño. ¿Cómo estás Diego? Bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Contentos de tenerte acá. Háblanos acerca de que tienes 22 años y ya hiciste un libro. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, es un proceso de más de 8 años de escritura, de redactar las experiencias vividas aquí en Ibagué, en el lugar en donde estoy viviendo ahora, un proceso de aprendizaje con bastante sacrificio, pero bueno, aquí está el resultado, demostrando que los sueños de niños se pueden hacer posibles. ¿Por qué de poesía un libro? Cuento. La poesía es la forma más pura de expresar el amor hacia las cosas. La poesía tiene una estética, componer poesía guarda demasiado detalle a la hora de, digamos, utilizar metáforas como lo hago yo. Entonces creo que se adaptó más a la manera en la que yo escribo y eso quise expresar a través de este libro y de estos poemas que tienen tanto amor. ¿En qué te inspiraste para cada poesía? En el amor, en el desamor, en el despecho, en las madrugadas, en las calles de Ibagué, en las calles de la ciudad donde vivo actualmente, en mis amigos, en las relaciones entre las personas, en la crítica social. Es una compilación de varios temas. Cada poema tiene su eje central y bueno, el hilo conductor es que fueron escritos en la madrugada. ¿Actualmente? Ah, es en la madrugada. ¿Y por qué en la madrugada? Bueno, yo no sé, por cosas de la vida el universo se conectaba conmigo, me despertaba a las 3 de la mañana, agitado, con cientos de ideas en la cabeza y la única manera de desahogarme era sentarme, escribir y plasmar todas esas ideas en papel y pues aquí está el resultado. Salió muy buen resultado, qué bueno. Estás ahorita en una gira de medios por Ibagué, ¿no? Sí, así es. Estoy promocionando el libro aquí en Ibagué, compartiéndolo, entregando algunos ejemplares que me han pedido a mis amigos y bueno, nos ha ido súper bien. El nombre del libro es Susurros de Madrugada, precisamente porque escribiste los poemas de madrugada. Sí, eran como voces que me hablaban en ese momento. Ok, ¿piensas hacer una gira nacional con el libro? Bueno, hasta el momento tengo planeado ir a Bogotá, luego a Medellín y ya pues vamos viendo, dependiendo del público, cómo a qué ciudades nos vamos movilizando. Te gustaría, imagino, que hacer más libros, ¿no? Claro que sí, pienso incursionar ahora en lo que es el cuento corto, en la novela y seguir trabajando la poesía que tanto me encanta. Ok, ¿no te llama la atención hacer un libro como de un relato, una historia, contar una vida? Una autobiografía, sí, claro. Puede ser cuando ya, digamos, mi proceso de lectura y del literato esté en un nivel más avanzado. ¿En qué te inspiraste para tu poema favorito? En mí, testamento. Y cierro el libro con ese poema como queriendo decir, esto es lo que soy, me presento como un poeta, y espero que disfruten el viaje que demuestra este libro. Buenísimo, Diego, muchísimas gracias por compartirnos tu libro y todas tus ideas con Cero X3. Te esperamos en una próxima oportunidad. A ustedes muchísimas gracias por el tiempo y ya saben, anímense a escribir y a compartirlo con el mundo.